¡Suscríbete al canal! Muy muy temprano ¿A qué hora llegó? ¿Te levantó a ti, no? Como Santa Claus Es Navidad de Noviembre Porque acabo de recibir de hecho Las dos consolas Carlos estaba preocupado porque En Amazon le aparecía que su consola iba a llegar Hasta el viernes Te suponía que iba a llegar hasta el viernes Se supone que llegaría hasta el viernes Y entonces estaba preocupado Dije, bueno, te doy la mía para que tú la uses Y ya después agarro yo La tuya Pero llegaron las dos al mismo tiempo Y no solo eso, también llegó Su juego de Miles Morales Y también llegó Tales, sí El juego de Tales, ¿por qué no hay un juego de Tales? Próximamente un juego de Tales Acá está, miren, acá está No enseño los códigos hasta cuando los vuelan Chingoncísimo el juego Está chingoncísimo, vamos a jugar ese También pedimos el El de Sackboy, pero no va a llegar Por gracias al pinche buen fin, ¿no? Bonita chingadera Oigan, esto es igual La caja es igual Que la del Play 4 Es el mismo plástico Lo único que cambiaron Lo único que cambiaron Fue la banda blanca Listo Y ya, vámonos Así, véndeselas Tamen Solo que el Blu-ray también es un Puedes abrirlo nada más así Este... No, ahí no se ve ningún código Está por abajo Pero el Blu-ray es de doble capa O sea, es ultra HD Chingoncísima la trama Luego se nota Porque fíjate, está un poquito más grueso Sí, está un poquito más grueso Un poquito más grueso De refleja Está bastante genial Tiene una contraportada Por cierto Lo vamos a estar jugando También incluye esta versión La remaster de Spider-Man Está adentro Y un traje Y unos trajes de Spider-Verseas Entonces Lo jugaremos en streaming Próximamente Lo que llega El pinche Zack Boy Porque el Zack Boy No llegó Y bueno, vamos a ver A chingos Una consola Entonces Mientras que Xbox Tiene una caja Muy elegante Tiene una caja Monstruo, cabrón Pesa un montón Pesaría como unos 6 kilos No, yo qué más Unos 8, güey Entre 6 y 7 kilos Yo le calculo Está pesadísimo Está pesadísimo Está muy pesado Tengo que ver de dónde chingados Tiene una etiqueta De Sony encima Que esa se tiene que partir La tienes que cortar Con el cúter La parte de atrás Así como este La cajita atrás Está bien Y Betún va a partir Su mouse Al Playstation Lo cortas Para que no De repente la gente Se desespera Y lo rompe Y hasta lo muerde Cabrón para abrirlo Fíjense que esta caja Me recuerda mucho La caja del Play 3 Si tuvieron Play 3 Recuerdan que era Una consola muy voluminosa Que a mí se me chingó Mi Play 3 Espero esto no pasa aquí Mi Play 3 Dejó de funcionar Por ahí habían sacado Unas que ya se estaban Descomponiendo O sea, tienes que sacar Esto está bien bonito Porque a ver Como tiene esto Entonces la caja La puedes sacar Fácilmente Si, pero Pero aquí está Para sacar el otro Ah, me dice Playstation Te voy a caer Que está pesado Y aviéntala por allá Y aquí está la apertura Usted la tienes a regreso Aquí está la apertura Aquí está el lado No, al revés Ahí está De Playstation Pero es que la apertura Está del otro lado Ahí está Mira Abrele Recargala Le puedes poner boca abajo Así como estaba Se abría así Se abría al revés Así Y Le abres esta parte Que trae Y se cae Y se cae Si es que se abre de arriba Las instrucciones Trae Tu super cable Que es el mismo De siempre Si, es que tiene una fuente interna O sea El serie X Tiene una fuente externa O sea Tiene una interna Siempre la ha manejado interna Sony Sony Microsoft No No sé por qué Diablo Esto te Te quita mucho más espacio Si Estrucciones Que no la necesitamos Gracias Bueno Nomás se dice Que tienes que dejar la consola Con el suficiente espacio libre Para que pueda respirar Todas las consolas Si Eso es normal Y ¿Eso qué es? Chinganchísimo El DualSense Dicen que está muy grande ¿Cierto? Está pesado Está pesado Por atrás ¿Y por atrás? ¿Cómo está? Y tiene Pues se parece al Dead's Bots Wey Se parece igualito A uno Dead's Bots Está igual de pesado No sé por qué le habrán dado Este cambio Al control Los botones Están bien Perros Wey Wey La cruz está horrible Está horrible Para juegos de pelea Por eso no hay ningún juego de pelea Wey Todavía Está horrible Esta es la cruz Como del Del Vita Wey Que mueves uno Mueves uno Y se mueven todos Quebra Y que no salía ningún poder Híjole A usar Arcade Sticks Porque esto Para juegos de pelea A ver cómo nos va Con Mortal Kombat 11 ¿No? El gatillo Está bien perro Wey Y los Los Solders Los botones Están muy padres Wey Ya está hecho para gordos Se me hace Si ya Todos los que juegan play Son gordos Ahora No Fíjense No tiene los colores Es el autocontrol ¿Cuál te gusta más? A ver El de Play 4 era más delgado antes Ahora está como muy voluminoso el control Si se nota más grande Si se nota más grande Este se parece más a un control de Al control pro de switch Por ejemplo O al Este Yo quiero ver También se parece al de SWOT Wey Muy muy parecido Pero esto es grande Porque aquí tiene los motores de vibración De la nueva tecnología Que maneja este control Y esto si le haces zoom A estas partes Si le haces zoom Con una Tiene Cámara buena Como la mía Tiene el detalle No Ya no se Si se ven Tiene todo el detallito De que son cruces Círculos Triángulos Si se siente al tocarlo Mira Se siente así como resposito Siente como testurita Chinganchísimo Está muy padre el control Dicen que dura poco la energía Ya les diríamos nosotros Si es cierto o no El agarre yo creo que está perfecto Está muy bien Si todo me gusta Menos la cruz Esta cruz Está de la chinga La cruz ya olvida Los shoulders Persona los gatillos Y eso Persona los Los gatillos 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 Ah los de acá atrás Ah pues es que está nuevecito Están bien perros Y si se fijan No tiene colores Ya los botones Los quitaron ¿Se prenderán Con la luz? No no creo De hecho está prendido Prendelo Lo puedes prender De pila No encontré nada Puedo caer No encontré nada Pero bueno No tienes control Haz el control A ver pon el cablecillo por allá A ver no se nos pierde Y que más trae Este es el cable No Esta es la base La base Se necesita siempre la base Para todo Y el HDMI Que te incluye Muy bonito Ya cierras eso Y esa parte se remueve La puedes quitar Y ahí está El monstruo de consola Que me recuerda muchísimo Pero muchísimo Al Playstation 3 Fat Que recuerden Que era un monstruo Cabrón Monstruo El Fat Era un monstruo Y esta es más grande Que un Playstation A ver si me voy a tener que parar Porque Si para sacarla Y tanga su madre 14 Hielo seco Muchos dicen Ah es que la caja de Microsoft Viene muy elegante Pues si es que su consola Es más pequeña Este es un monstruo de consola Piche refrigerador Si No El refrigerador es el de Xbox Este es como Como un router Router gigante Y dijeron Que iba a ser más grande Iba a ser más grande Todavía Ya tumbaste Pues si Lo aventaste Que esperabas A ver Entonces Eso que es La base Esa la tenemos que poner No sé cómo se pone Pero Vamos a ver Y Que más hay La conchola La chingo Chichima conchola Que está gigante Todas las consolas Si han abierto Sus Playstation De toda la vida Nuevecitos Sabrán que siempre Vienen así Como niño envuelto Como sándwich de mamá Para el colegio Siempre Siempre Y ese plastiquito Esto Siempre es característico De tu consola Entonces Es muy Es muy nostálgico Abrir tu Playstation Porque siempre viene así ¿No? Y los de Microsoft Ahora hicieron un empaque No No convencional Lo hicieron como Como más ¿Cómo decirlo? Como para que parezca Como de looks ¿No? Y Sony es De todo modo Van a tirar la caja ¿No? Está inmenso Güey No mames Está gigantesco ¿Dónde chingo Lo vas a poner? No tengo ni idea Es el Play o tú En el cuarto Güey Está gigantesco No sé Es así que No Recuerdo que Vi un Boxing Y vi como abrían La consola Y todo Y vi como lo instalaban Trae un tornillo Que trae un tornillo Oculto Por cierto En la parte de abajo Que elegiendo Le giras Le giras A esto le giras Giras Ajá Se sale el tornillo Es para guardarlo Y para Sacarlo Ahí está el tornillo Y con ese tornillo Es para ¿Qué fácil Sacarlo? Pues yo vi Muy fácil Que lo sacaron ellos Y también es para guardarlo ¿No? Y esta Y depende De cómo la vas a usar Se le quita este taponcito O se le deja Creo que si la Tienes Si la vas a poner Acostada Este lo No necesitas El tornillito Si Si lo vas a parar Creo que sí Según yo En ambas se necesita Ah Si se le quita algo Al player ahí Y eso que le quitas Ah Eso que acabas de tirar Güey Se guarda también En el compartimiento Que está ahí Que ahora está ahorita Como de James Wunker Atrás Se guarda ahí Lo pones ahí Para que no se te pierda Nunca la vida Ahí lo guardas Y lo cierras de vuelta ¿Viste? Sony pensó en todo Todo La base está bonita Y qué padre Que viene incluida Recuerdan el Play 2 Cuando salió Que la base Te la vendían apart Nunca la Nunca la encontré Cabrón La pinche base Entonces ahora viene incluida Por suerte En la consola Creo que entra Como a presión Güey Y ya nomás la fijas Pero no estoy seguro Cómo Digo Para eso deberíamos De leer el instructivo El instructivo El instructivo De hecho lo tienes de cabeza Entonces Ahí está Pero ahí está la consola Está muy padre La consola Me gusta mucho Está inmoronisísima Tiene Pensadisísima ¿Dónde están los pinches botones? Son estos No se ven cabrón Pero aquí está Este es Open De sacar el disco Este es Power Tiene una entrada de USB normal Que recordemos Que los juegos No van a ser Este ¿Cómo se dice? Para que se me unida Ándale Tamaño con Tails Aquí está el Tails No mames Casi mide dos Tails Cabrón Casi dos Tails Tails con Play ¿No? Chingoncísimo Pero les decía que No puedes jugar juegos Desde USB O desde un disco duro ¿Eh? Todos se juegan Desde la Internamente Para aprovechar El boost De la consola Entonces Ahorita no se puede Y tampoco se puede Expandir la memoria Tampoco Que ya saben Que estas madres Se desmontan Y le puedes cambiar La Ponerle más SSD Es esta memoria Como disco duro rígido Pues Entonces No se puede ahorita Pero pues no creo Que vayan No hay tantos juegos Como para instalarlo No hay tantos juegos Bueno Puedes bajar todos los De Play 4 Porque eso es lo que Yo estaba viendo Son compatibles La mayoría Prácticamente todos Solo algunos Tienen problemas Pero todos Los son prácticamente Compatibles Así que Voy a poder jugar King of Fighters 14 aquí Si A ver si Como carga de rápido Y así Va chingosísimo Y Mortal Kombat Recuerden que está optimizado Mortal Kombat 11 Que ya también va a salir Con Rambo Y con Milina Está optimizado Entonces También sabes que World of War Está optimizado También Se ve un poco Así Así Y no se atora Si Para eso le pones El El tornillo abajo El tornillo abajo Ok Ya le yo Beto El instructivo El destructivo Esto Esto tiene que abrazar aquí Ajá Y la parte esa Ah Chingosísima la plama Y ahora Y luego Y luego Ya le pones Qué chingosísimo El tornillo Que amarre Obviamente Necesitas aquí Un Un Sí Este es un Destornillador Un destornillador Sí Para poder amarrarlo Ajá Pero así es Con esa idea Listo Chingosísima la plama Tienen que apretar La fuerza Porque si no Se les va a ir El hocico Se les va De lado Está muy genial Me gusta Y este Ya yo creo que Ya en el en vivo Ahí les mostramos El gameplay Les mostramos Todo La parte interna El procesador Cómo el demonios Funciona Recuerda que también Se puede hacer un remote Ay se cayó el Tails Yo lo vi Se movió solo Este También cómo haces El remote play Desde Playstation 4 Playstation 4 Del Playstation 4 También se puede Todo está chingo Así si mal La consola Me gusta Navidad de noviembre Me gusta mucho Esta perrona Y este A ver qué tal A ver qué tal Este jueguito Falta ver los juegos Marius Morales Quiero ver Marius Morales Marius Morales Y Sackboy Por lo menos Tiene dos juegos Es que todo el mundo Me pregunta Pues no tiene dos juegos Porque también tienes Bueno Joel Assassin's Creed El Valhalla Este es multi Bueno si es multi Plataforma Pero puedes jugarlo aquí Ah si si Bueno pero eso Lo puedo jugar En cualquier cosa No yo estoy hablando De cosas exclusivas De la consola Y pues de la consola Exclusivamente Pues tenemos Solamente el Sackboy El Marius Morales Marius Morales Y también El otro juego Que está muy peor Que todo el mundo Quiere jugar Y yo no lo voy a jugar Este No me acuerdo Como se llama Ah el No se Demon's Souls Demon's Souls No lo voy a jugar yo Pero está bien perro Debo decirlo Está super dificilísimo Adelante Si no mostré Mira tiene Curvas 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 Todo esto Es un ventilador Cabrón Si Tiene su Bar de LAN La corriente Que es la misma Esa entrada de corriente La tiene desde el Play 1 A todos Entonces esto es fácil De conseguir el cable Si te llega a chingar el cable Contrario a lo que pasa Con Xbox Que si te chinga la fuente Se te pierde Cuesta carísimo Y es difícil de conseguirla Entonces por lo menos Sony siempre piensa En ese aspecto HDMI HDMI 4K Cable LAN Dos entradas de USB Son 3.0 4.0 Y eso que es No sé No sé Que es Igual Este Cada cadera que puedes Pasear también tus juegos Desde el PlayStation 4 Al PlayStation 5 Vía cable LAN Entonces es más fácil Y es recomendable Que en vez de usar el Wi-Fi Porque el Wi-Fi es más lento Ajá Si Utilizar el Wi-Fi es mucho más lento Entonces la recomendación Si van a pasar Algunos de sus juegos De Play 4 Al Play 5 Al instante Usen el cable LAN señores Porque no viene incluido Por cierto Pero todo el mundo Tenemos un cable LAN En la casa Si, si Aparte tienes el cable LAN De la pasada Del Play 4 Si lo tuviste Espero que no hayas Conectado por LAN Si no De repente Se apendejaba tu red Era por eso Porque no lo tienes Conectado por LAN Pero bueno Ahora sí Esta es La chingoncísima Conchola Conchola PlayStation 5 Esto no está auspiciado Ni por la compañía Ni nada Lo compramos Con nuestro dinero No lo regalaron Y no somos vendidos No Nosotros no Para los que están diciendo Ah Ríefelo Ríefelo No No Están viendo Que le batallamos Para comprarlo No Juntamos un año Cabrón Rumpimos el cochinito Si no Creen que ganamos Un chingamadra Es lo que puede hacer Un mene cabrón De como la gente Nos ve a los que son Youtubers Como millonarios Millonarios Y nosotros Haciendo nuestra Cancilla Y yo así Partiendo el frijolito Cabrón No Así pasa Pero bueno Chingoncísima La trama Gracias por ver este video Gracias por darle su like Gracias por compartirlo Si quieren ver los gameplays Y todo Vamos a estar haciendo en vivos Tanto Betún Si quieren ver el gancito Betún va a ser en vivo Y yo también voy a ser en vivo Entonces Creakside Vamos a estar así Haciendo cada quien sus gameplays No llegó el Sackboy Ya que llegue También jugaremos Sackboy Y bueno recuerden que ya tenemos Funkos También disponibles Tails también están disponibles Este Para que pidan los suyos ¿Cuál es el correo? Correo VentasCritic ArrobaGmail.com Para que pidan la información Tenemos diferentes Funkos Ahora ya tenemos en descuento Tenemos en descuento Así que pregunten Pregunten Y se llevarán su descuento Chingoncísima Y próximamente vamos a paquetear también Ya que lleguen los peluchitos Del tío Critic Y el tío Beto También vamos a paquetear Ya con el Tails Para que también tengan A los tres personajitos No podemos hacer de Elmo Dejen de preguntarme No Dermo No se puede Porque nos demandan Entonces todos los demás Si podemos hacerlos Entonces Ahora si pequeños Que más Redes sociales Redes sociales Sigamos en Instagram Instagram también como CriticSiteOficial Y tío BetoOficial Así es Vamos a jugar Ya le damos 10 horas Navidad Adiós Y tío BetoOficial Gracias por ver el video.